Comencemos hablando de Roberto Carlos Fernández que fue titular y jugó los 90 minutos en el partido que tuvo su equipo el Báltica frente al Spartak de Moscú en condición de visitante. Esto correspondiente a la fecha número 2 de la Liga Premier de Rusia que terminó con resultado adverso por 2 a 1. Con este resultado y tras estas dos primeras jornadas el Báltica se encuentra en el lugar número 15 con 0 puntos y está en puestos de descenso directo en esta liga que cuenta con 16 equipos. Pero más allá del momento complicado que puede estar pasando el Báltica en este inicio de temporada tenemos que resaltar lo importante que está haciendo Roberto Carlos para su equipo que ya empieza a ponerse como titular indiscutible. También creo que ayuda que el Báltica juega con un esquema bastante similar al que tenía Bolívar en estos últimos 2-3 años donde juegan con una línea de 3 centrales y con 2 carrileros a los costados. Por el sector izquierda está jugando Roberto Carlos Fernández en una posición prácticamente igual prácticamente calcada a la que se encontraba con Sago a la que se encontraba en estos últimos meses con Beñat San José. Así que sin duda que eso también le está beneficiando porque en el mismo esquema más o menos con las mismas funciones seguramente puede tener probabilidades de sobresalir en su equipo. Le están dando oportunidades, le están dando minutos, le están dando titularidad. Así es como creo se debe tratar a un fichaje internacional que ha realizado el Báltica. Esperemos que así como le está yendo bien individualmente a Roberto Carlos, también en lo grupal su equipo pueda ir mejorando y pueda evitar el descenso que al final es el principal objetivo de esta temporada ya que el año pasado estaban en segunda división. En las últimas horas se habla de una posibilidad de que Jaume Cuellar cambie de equipo en esta nueva temporada y salga del Lugo hacia el Barcelona B. Recordemos que estos últimos dos años, desde agosto de 2021 hasta la actualidad, Jaume Cuellar ha estado jugando en el Lugo que pertenecía a la segunda división de España durante estos últimos dos años, estas últimas dos temporadas. Lastimosamente la pasada campaña fue bastante negativa para el Lugo que descendió y ahora le tocará jugar en tercera división. Ahora le surge esta nueva oferta a Jaume Cuellar para mantenerse en la tercera división pero cambiar de equipo y jugar en el Barcelona B. Yo pensé que Jaume Cuellar iba a tener ofertas más potentes para esta nueva temporada pero al parecer no ha sucedido esto. Ya se rumoraba desde la pasada campaña cuando el Lugo parecía que tenía bastantes opciones de descender, parecía que existían equipos interesados y que tal vez el Lugo se vería obligado a venderlo porque iban a bajar sus ingresos al ya no pertenecer a la segunda división de España. Jaume Cuellar era uno de los jugadores más valiosos que tenía el pasado año el equipo del Lugo. El Rayo Vallecano y otros equipos importantes de España de primera y también de segunda división parecían estar interesados pero nada de esto ha sucedido y parece que va a tener que jugar en la tercera división con el Lugo. Pero ahora que aparece esta oferta del Barcelona que si bien vas a mantenerte en esa tercera división tal vez te da un poquito más de importancia, de relevancia y tal vez con eso puedes ser capaz de continuar tu carrera y tal vez tener opciones mejores de otros equipos en un futuro. Así que veremos lo que hace Jaume Cuellar con esta posible oferta y con este posible retorno al Barcelona porque recordemos que hizo divisiones inferiores en este club. Este miércoles comenzará la temporada en Israel lo que significa que Henry Vaca volverá a la acción ahora con su nuevo equipo el Maccabi-Beney. ¿Cómo le irá a Henry Vaca en esta nueva aventura en su carrera? Bueno, dependerá de él y su disciplina y su compromiso con la profesión de futbolista. Si es que está más enfocado en otras cosas seguramente tendrá mayores complicaciones como hemos visto. Es un jugador de muchísimo talento que yo creo tenía un potencial para tal vez estar en algún equipo o alguna liga mejor que el Maccabi, mejor que la Liga de Israel. Pero bueno, ahora le toca estar ahí y habrá que ver cómo le va ahora, alejado ya de todo el ruido y de todas las críticas y de todo lo que le sucedió en estos últimos años y principalmente en sus últimos meses en Oriente Petrolero, donde seguramente no la pasó bien. Pensando en la selección boliviana, pensando en Gustavo Costas, pensando en lo que serán estas nuevas eliminatorias, Henry Vaca no deja de ser un jugador con una edad interesante y que dentro del esquema que ha planteado Gustavo Costas en estos últimos partidos, en estas últimas dos fechas FIFA, yo creo que un Henry Vaca a un buen nivel, un Henry Vaca como el del 2021 o como un Henry Vaca de inicio de 2022, que tal vez fue su mejor momento, el inicio de 2022, el partido con Chile, el partido con Brasil, la fase previa de Libertadores con el Tigre, o tal vez el 2021 con Oriente, donde demostró bastante regularidad. Si volvemos a ver a ese Henry Vaca y puede recuperar ese nivel ahora que está en Israel, ahora que está en una nueva liga, en un nuevo ambiente, yo no descartaría que Gustavo Costas tal vez le dé una nueva oportunidad, porque tampoco es que nos sobren muchos, muchos jugadores, principalmente en esa posición de extremo derecho, donde habitualmente juega Henry Vaca. En esa posición, por ejemplo, Gustavo Costas ha probado con Jaime Arrascaita, también le ha dado ciertos minutos a Miguel Terceros, pero no sé si Miguel Terceros estará listo para jugar las eliminatorias, porque de momento el Santos tampoco le ha dado muchos partidos y muchas oportunidades en el primer plantel, y después Jaime Arrascaita sí es un buen jugador, pero tampoco creo que Gustavo Costas tenga 100% de confianza en que Arrascaita va a ser su extremo derecho titular para todas las eliminatorias, para toda la eliminatoria. Así que, como digo, no nos sobran jugadores, y si es que puede recuperar un nivel como el que tenía hace un par de años, en 2021 o en inicio de 2022, yo creo que Gustavo Costas tranquilamente lo puede volver a llamar, porque encaja también en lo que busca a Gustavo Costas de visitante, seguramente vamos a defender con mucha gente, y después salir con velocidad de contragolpe, y en los partidos de local, que más o menos pudimos ver eso en el primer tiempo con Chile, vamos a intentar ser una selección que presione arriba, que también tenga velocidad para los ataques, y que busque un fútbol muy directo. Así que yo creo que en ese esquema, en esa idea, Henry Vaca puede ser interesante. Ahora, dependerá de él, como dije al inicio, si es que se enfoca, si es que se pone las pilas, pues bárbaro. Pero creo que cuesta creer después de todo el historial que tiene en estas últimas campañas. El equipo del boliviano Marcelo Martins, el independiente del Valle, jugará mañana a los octavos de final de ida de la Copa Libertadores en Colombia, frente al Deportivo Pereira. El conjunto ecuatoriano llega después de una seguidilla de partidos europeos, donde ha podido jugar frente al Sevilla, frente al Getafe, y después de esta gira europea, llegan algo descansados al partido internacional, porque ese último partido con el Getafe se jugó el 22 de julio, y a partir de ese momento van a tener más de 10 días de descanso para enfrentar al Deportivo Pereira. Para el partido de mañana, se espera que Marcelo Martins sea suplente, como lo ha sido durante estos tres primeros meses que ha estado en Independiente del Valle, pero estaremos atentos si es que puede tener minutos en el segundo tiempo. ¡Gracias!